Estamos con el responsable del Departamento de Cultura del Cantón Durán, Giovanni Dávila. Muchísimas gracias por la entrevista. Coméntenos un poco acerca de qué se está desempeñando, sobre todo en nuestro cantón, referente a la cultura nacional. Bueno, tenemos varios puntos. Justamente ya hemos expuesto algunas propuestas que hemos hecho para ir a los barrios periféricos, trabajando con lo que tiene que ver con el arte, con varias ramas del arte, tanto teatro, títeres, danza, canto, pero que estos instructores que van a trabajar evidentemente son profesionales y experimentados en la didáctica y la pedagogía para poder enseñar en los barrios donde van a ir los instructores. Es cierto, muchas veces la cultura no es tan apreciada por muchos jóvenes. ¿Cómo estamos influyendo para que ellos puedan hacer uso de su vida diaria, de su tiempo libre quizás, parte de la cultura de nuestro país? Bueno, evidentemente que toda esta propuesta forma parte de lo que tiene que ver con Durán, justamente preocupándonos por los problemas sociales, que es donde comienzan los orígenes, o como se le dice también, donde las papas queman. Hay muchas, muchas proyecciones. O sea, la alcaldesa, tanto el gobierno nacional, están apuntalando a lo incluyente. O sea, que la gente se incluya, justamente es la política del Estado. Que todo lo que tenga que ver con el arte, que es ese derecho que tiene que tener el ciudadano, que también se incluyan dentro de la política cultural. ¿Qué tipos de eventos vamos a tener en diferentes partes de Mestucatán? Bueno, para este 29 vamos a tener un evento aquí, que está trabajando el Departamento de Turismo, que van a ver bailes folclóricos, títeres, teatros. Justamente aquí donde estamos, en este lugar, van a ver algunos stands de diferentes lugares donde se van a hacer recorridos turísticos, y evidentemente también va a estar toda la propuesta de los bailarines, folcloristas, cantos, y eso. Y esperamos que vengan todos los uraneños acá, que esta ya es una casa abierta, prácticamente una puerta abierta hacia la cultura, hacia el conocimiento, y para que se diviertan, y no tengan que estar yendo a Guayaquil. ¿Qué significa la cultura para Giovanni D'Ave? Bueno, para mí la cultura significa... un derecho, la cultura para mí es muy diversa, evidentemente, pero para mí es educación, para mí la cultura es conciencia, para mí la cultura es libertad.